Al límite, con Fernando Soria. En un estudio de radio se encuentra, como digo, Javier Fernández, que no es nuestro técnico más favorito de todos, que es Iñaki Serrano, pero que también lo es porque nos acompaña de vez en cuando y con el que tenemos una estupenda relación. Y también tenemos a nuestra compañera, Laura Ruiz, en la coordinación y producción de esta tertulia al límite. Y después de saludarles a ellos y de saludar también a nuestra magnífica audiencia madinal, hay que dar los buenos días a nuestro profesor. Profesor, buenos días, hombre. Muy buenos días. ¿Está usted bien? Y a esta señorita guapa, que ha dicho usted, solamente colaboradora, ¿no? ¿Cuál de ellas? Porque aquí en Radio Marca lo son todas. ¿Está usted diciendo? Estamos hablando de Laura, la que está saludando. Laura Ruiz. Claro. Guapa, Laura Ruiz, porque hoy está guapa. Eficiente. Muy eficiente. Aunque usted prefiere que no le mande mensaje por el WhatsApp. No, ya me lo está mandando por bien mandado, me llama. Vale, le llama, vale. Y así escucha usted su voz. Claro. ¡Qué alegría! Mira, como alegría es escuchar a esta hora de la mañana la voz de su admiradísimo José Luis Llorente. José Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, hombre. Bien, bien, bien. Y también es otro placer escuchar la del extremeño, la del emeritense, Juan de Dios Romando. Juan de Dios, buenos días también para usted, hombre. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, don Juan. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar en un instante, pero antes, Javi Fernández, vamos a recomendar, si te parece, por qué no, la práctica deportiva. Sí, a esta hora de la mañana también, pero antes hay que escuchar que la tertulia es límite de Radio Marca. Soy Vicente del Bosque y animo a todo el mundo a que no sea un freno las edades para practicar el deporte. Desde los más jóvenes, que cojan buenos hábitos, hasta los mayores, que también pueden disfrutar mucho haciendo deporte. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. En un instante hablamos hoy también del gobierno, en lo que a deporte se refiere, pero antes quisiera preguntarle a José Luis Llorente qué tal su estancia por Granada. Creo que bastante agradable. Desde luego la jornada que tuvo sobre deporte y escuela ha tenido un éxito tremendo. Mi padre desde Granada me enviaba primero una nota que publicaba el periódico Ideal, con fotografía de José Luis Llorente. Y no me ha llegado todavía, pero me ha remitido otra página, donde la mayor parte de esa página es esa magnífica conferencia en la que estuvo José Luis Llorente. José Luis, aunque a ti y a Buceta no os guste demasiado hablar de mi equipo de fútbol del Granada, ir a Granada sí que te encanta. A mí me gusta mucho ir a Granada. Creo que además es la única parte buena que tienes, ser de Granada. Sí, bueno, yo tengo algo, ¿no? Lo cierto es que mi relación con la ciudad es, no sé, yo sé que es extraordinaria, pero yo siempre que voy a Granada me lo paso muy bien. Es una ciudad muy acogedora, que se come muy bien, la gente es muy extrovertida, muy hospitalaria también. Y bueno, pues últimamente voy de la mano de Ideal de Granada, bueno, en cuyo periódico... Sí, de nuestro común amigo Félix en Ribadulla. Efectivamente, con nuestro común amigo Félix en Ribadulla, al que le mandamos un saludo desde aquí. Y en esta ocasión, pues la... Y lo que no sabe, perdona, el profesor, es de quién es hijo Félix Lázaro. Perdón, ya lo he dicho yo, ¡ay, me he equivocado! ¿Se acuerda usted de Félix Lázaro, que fuese jefe de prensa del Consejo Superior de Deportes? Y luego director de la revista Cambio 16. Pues no. ¿No se acuerda usted de él? ¡Ay! Juan de Dios, tú sí te acuerdas, ¿no? Vagamente. Vagamente. ¡Ay, ay! Pasó a tiempo, ¿eh? Pasó a tiempo. Mala memoria. Hombre, hablas de Cambio 16, fíjate si desapareció ya. Sí, sí, Félix Lázaro creo que fue jefe de prensa en la etapa de Jesús Armida. Bueno, es que estás hablando del primer secretario de Estado. No, bueno. Habíamos nacido. No, del primero de la democracia, fue el tránsito. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero desde aquí sé que vive todavía, me alegro de ello, porque le pregunté a Félix la última vez que, perdona, sí, a Félix Ribadulla, la última vez que estuve en Granada, y me comentó que estaba muy bien, que vivía en Galicia y que estaba estupendamente. Pues desde aquí, tanto para el padre como para el hijo, un abrazo muy fuerte y, sobre todo, muy afectuoso. Bueno, pues ahora si me dejas hablar, después de este rollo que te has alargado, que me has interrumpido lo que estaba contando yo. Sí, cuenta, hombre, cuenta. Hombre, que el motivo de la invitación de Viral de Granada, de Félix Ribadulla, ya era para hablar con los padres acerca del deporte, de valores, del comportamiento de los padres en relación a los hijos y todos estos asuntos que son tan importantes, que se tratan tan poco y del que luego así no va, ¿no? Me refiero por el comportamiento de muchos padres en el deporte. Imagino que se hablaría también del espíritu de remontada, porque el ideal mencionaba ese magnífico libro que ha escrito Llorente. Sí, bueno, eso fue aparte, porque también en el libro hablo algo de valores que considero que son muy importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad y también de los valores o de la vertiente ética de los valores, como la generosidad, que es fundamental en el trabajo en equipo al cual estamos, bueno, no voy a decir hoy condenados, sino que es innato o inherente a la esencia de nuestra especie. Sabes que somos la única especie capaz de colaborar en grandes números, incluso con desconocidos. Es una característica de nuestra especie, que no tiene ninguna otra especie en la Tierra. Oye, pues enhorabuena, ya te digo que mi padre me mandó el primer recorte del periódico, me va a mandar, me ha enviado el otro, y yo te lo guardo por si no lo tienes, ¿eh? Pues hombre, si me lo guardaste, porque yo tengo, me he mandado una versión digital que no puedo abrir bien. Yo tengo la de papel, sobre todo la última que es la... Sí, no, la de papel no la tengo, pues sí, si me la guardas, si me haces el favor, pues me la guardas. Cuenta con ello. El profe creo que te quería preguntar, comentar algo. No, hombre, ¿de qué se trataba? Y de dónde se puede leer o ver, y ya lo estás diciendo tú, que dice que no puede abrirlo, pues entonces... No, el artículo en el ideal. No, el artículo no, estamos hablando de la conferencia. Esa que es su tierra también, profe, Granada, ¿cuántas veces ha ido usted? No, no, tres años, o sea, tres años. Granada a mí me quiere mucho la gente y yo también. Bueno, pues después de hablar de mi tierra de Granada y de la presencia ilustre de José Luis Llorente, un ilustre personaje del deporte, Don Juan de Dios en Román, Habemus Fumata Blanca, tenemos secretario de Estado para el Deporte, y al final no hubo demasiada sorpresa. La sorpresa fue al que primero se le ofrecieron, que lo rechazó, Xavi García Arbiol, el presidente del Partido Popular en Cataluña, que dijo que no, que él quería dedicarse a defender el españolismo allí en su tierra, en Cataluña, y posteriormente se barajaba el nombre de Pablo Salazar, que podría haber sido también una buena designación, director general de deportes de la Comunidad de Madrid. Se hablaba de Manuel Cobo, que fue vicealcalde de Madrid, yo creo que esa opción se metió porque era la etapa anterior, pero que no tenía ninguna posibilidad. Y se habló a última hora de Antonio Román, el alcalde de Guadalajara, que fue jugador de balonmano de la máxima categoría médico, un hombre muy metido en política, pero sobre todo muy querido de los pocos alcaldes, que en la última legislatura ganó con mayoría absoluta allí en Guadalajara, y hubiera sido, no cabe duda, pues una designación también estupenda, porque es un hombre que apoye mucho el deporte y el deporte de base en su tierra, en Guadalajara. Pero al final la otra opción de otra de las personas que ya había sonado en la etapa anterior, cuando nombraron a Miguel Cardenal, la de José Ramón Lete, fue la que salió, la que triunfó, se le nombró el pasado viernes de forma oficial, y creo, Juan de Dios, que a ti no te habrá sorprendido, incluso te habrá sido satisfactoria, ¿no? No, no, no ha sido ninguna sorpresa para mí. Y además, lo que sí me entra en duda es que hubiera habido antes una oferta del cargo al violón. Bueno, eso es lo que, como sabes, lo ha dicho públicamente y nadie lo ha desmentido. Sí, pero eso no quiere decir que fuera la primera. Ya, vale, vale. Bueno, estas cosas ya sabes que deben de ser, digo yo, intuyo, digo que deben de ser complicadas. Lo que es curioso, lo que es curioso, al menos quizás lo esté viviendo ahora desde otra perspectiva y con otras experiencias y tal, pero lo que es curioso es que por primera vez se ha barajado nombres de gente que está en la política, pero que realmente viene del mundo del deporte. Si hay algo que identifica, por ejemplo, la figura de José Ramón Lete, al cual conozco personalmente y es un tipo simpático, lo conozco a él y conozco a su hermano, que también trabaja en el Consejo Superior de Deporte, Víctor Lete, muchos años trabajando en alta competición, pues es que son personas que han hecho que han hecho su carrera política, por decirlo de alguna manera, pero viniendo del mundo del deporte. O sea, no han entrado, no han sido políticos que después se han encontrado con el mundo del deporte, al contrario. Y tengo que decir que cualquiera de estas personas que han aparecido y que se ha hablado de ellas podían haber sido candidatos óptimos. Otro problema es que después vayan bien las cosas en su gestión. Y concretamente de José Ramón solo se pueden decir cosas buenas. Yo conozco bien el tema del mundo de Galicia, el deporte, que tiene una peculiaridad, por ejemplo, que puede ser un pequeño inconveniente en su gestión de ahora. Y es que en Galicia la Secretaría General del Deporte no depende de ninguna consejería. Orgánicamente depende directamente del presidente, del presidente de la Junta, ¿no? Es decir, esta es una cuestión que algunas veces se ha hablado mucho en España al margen de que hubiera o no ministerio, pero que realmente el secretario de Estado para el Deporte dependiera directamente de presidencia del gobierno, ¿no? Y en este caso no. En este caso, como bien se sabe, depende del ministro. Un ministro, como está tan agobiado de tantas cosas, pues lo normal es que tenga mucha, digamos, facilidad en su gestión José Ramón, al cual le deseo muchísimo éxito. Y cabe decir de él una cuestión muy curiosa, porque además sé que es así, que es de los políticos en Galicia, jóvenes políticos, es un tipo muy simpático, dicho sea de paso, del cual no se puede decir nada malo, ni dentro del mundo del deporte, de algún deporte que esté más insatisfecho, etcétera, etcétera, ni incluso dentro del mundo de la política de otros partidos, ¿no? Por lo tanto, tiene un currículum territorial y autonómico extraordinario, conoce muy bien la administración, conoce igualmente la política del consejo, donde estuvo trabajando en su día, la administración la conoce perfectamente, y es hombre del deporte, que vive el deporte y que lo siente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, debemos de felicitarnos por este nombramiento. Vamos a seguir hablando de José Ramolete. Por cierto, le he preguntado a Laura que me mire cuántas licenciaturas tiene. Son tres, si no me equivoco es Derecho, Filosofía y Psicología. Ciencia de la Educación, Magisterio. Sí, el antiguo Magisterio. Sí, 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 es un empollón, pero además es un empollón, y Llorente le conoce bien porque creo que se ha enfrentado a él, no sé si han jugado juntos o no en el CAI. Es una persona que ha compatibilizado el deporte con el estudio. Yo voy a contar además un pequeño secreto. Yo le conocí personalmente cuando vino aquí. Qué raro, qué raro. Tengo que escribir un libro. Luego voy a contar... Le voy a contar un pequeño secreto. Llorente, voy a contar luego el segundo, te va a gustar... Bueno, las dos te van a gustar. El primero es que cuando él vino como subdirector general, porque había perdido el Partido Popular en Galicia y se tuvo que venir aquí a Madrid, le llamaron como subdirector general de deportes de la Comunidad de Madrid. Y fue cuando le conocí y me fui acercando a él y fue a través de la figura de José Luis Llorente. Pero por omisión, José Luis Llorente no lo sabe, pero yo le hablé mucho de la relación radiofónica con José Luis Llorente y él estaba encantado de que no hablara de Llorente. Incluso recordar a Joe que vino a algún programa de la radio en el que tú interviniste también, ¿no? Es decir, que me ayudó mucho mi buena relación con Llorente en este caso. Hablanos de tu relación con Lete, hombre. Llorente. Pues más o menos la que ha contado Juan de Dios. Bueno, yo le conozco a él hace mucho tiempo. Jugué en contra la suya muchas veces. ¿Era bueno o no? Sí, sí, era un buen jugador. Era un buen jugador. Siempre jugó en la CB muchos años. Mayor que tú, pero... Si jugabas en la CB o en... ¿Cómo se llamaba? En la Liga Nacional, antes de que se constituyera la CB. Antes, antes de la CB, sí. Él es un buen jugador. Y, bueno, pues por eso he coincidido con él. En fin, intermitentemente, pero siempre mi relación con él ha sido muy buena. Incluso cuando él ha estado en el Consejo o en otras instituciones, pues siempre que ha podido ha echado... Él llegó a estar en él, os pregunto, ¿llegó a estar en el Consejo Superior de Deportes? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, estuvo en una de sus direcciones generales. Ah. No sé si era de promoción o algo así. O sea, ¿con qué secretario ha estado? ¿Os acordáis? Bueno, habría que echar cuenta. ¿Podría ser con Pedro Antonio Martín Marín? Podría ser, podría ser. Sí, fue cuando el PSOE perdió las elecciones en Galicia y entonces le reclamaron aquí durante ese periodo, ¿no? Quizá después con... Yo la verdad es que no me acuerdo. Quizá después con... Yo le recuerdo que como subdirector de deportes de la Comunidad de Madrid y luego director general. Bueno, en todo caso no es lo más importante, Llorente. Sigue contando. Con Paco Villar. Con Paco Villar. Ah, claro. No sé qué estaba diciendo. Si cada vez que quiero decir algo me corto. ¿Ha sido Juan de Dios el que ha entrado? No, no, perdón. Me has pedido mi opinión, pero además creo que no fue Paco Villar. Claro. Creo que fue el que fue el secretario de Estado o director de Deporte que está ahora en Europa. No, pero... Santi Fissas. Santi Fissas. Santi Fissas estuvo seis meses. La relación entre Villar y Lete ha sido siempre extraordinaria, ¿eh? La relación personal. Son gallegos. Sí. De hecho, él fue director general del Ministerio, me parece que de Sanidad o de Administraciones Públicas, con Paco Villar como jefe de gabinete. Bueno, es un ejemplo, claro, es que un poco lo comentábamos antes y que vuelva a coger el hilo, Joe, que lo has cambiado. Joe, perdóname, hombre, y sigue hablando. Pero que tiene una experiencia en la Administración además del mundo del deporte, ¿no? Llorente, sigue, por favor. Que no quiero salir, hombre. No, no quiere. Yo sé por qué. No. Hombre, que te estoy escuchando yo. No te enfades conmigo, hombre. ¿Cómo que me voy a enfadar? Si me has interrumpido cuatro veces, Zoe acaba de empezar el programa, llevamos por el primer tema. ¿Cómo me voy a enfadar? Te pido disculpas ante la magnífica audiencia de nuestra tertulia al límite de Radio Marca, hombre. Pero no les prives de tus comentarios, se ha acercadísimo. Sí, lo ha dicho Juan de Dios además, por eso no lo quiero. Vale. No voy a decir nada que no haya dicho Juan de Dios. Bueno, yo voy, si queréis, os cuento para la audiencia muy brevemente la trayectoria hasta que ha llegado aquí a secretario de Estado. Digo, para el Consejo Superior de Deportes de Delete, en la legislatura anterior, antes de Cardenal, él era también el gran favorito para ser secretario de Estado, pero José Ignacio Ver, que como siempre se ha dicho, era un ministro que iba a su bola. Ahora te voy a interrumpir, Fernando. Nunca gana el que se dice que es favorito. No has aprendido eso después de tantos años en el deporte. El favorito es Estado, y luego nunca es, nunca gana. Claro. Bueno, pero él estaba en la quiniela y estaba recomendado, es cierto, por el propio Rajoy. Pero Ver quería una persona del derecho. Si hubiera estado recomendado por Rajoy, hubiera ganado. Bueno, ya. Pero estoy explicándolo. Ver iba muy a su aire. Pero te va explicando mal. No, pero... No, si te voy a hacer lo que me haces tú a mí. Sí, sí, todo lo que quieras, sin ningún problema. Tú sabes que yo te quiero, ¿verdad, Nubela, que le quiero? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, venga, sigue, va. Vale. Entonces, Ver quería una persona de derecho y Luis María Cazorla iba a ser su secretario de Estado, pero Luis María Cazorla dijo que él no, que a él no le apetecía ser secretario de Estado, que estaba en otras historias, y recomendó a Miguel Cardenal. De ahí que Miguel Cardenal fuera el elegido cuando Lete estuvo a punto de ser nominado como secretario de Estado para el Deporte. A partir de ese momento él siguió trabajando largo y tendido en Galicia. La verdad es que ha hecho cosas extraordinarias, como el Plan Galicia Saludable, a pesar de que tuvo problemas. Creo que lo he contado aquí, pero si no, lo vuelvo a contar, con la consejera de Sanidad, porque los consejeros de Sanidad normalmente desprecian un poco al deporte en las comunidades. Entonces, esta señora, que luego fue secretaria general del Ministerio de Sanidad, le torpedeaba el proyecto y tuvo que acudir directamente al presidente, a Núñez Feijóo, y de ahí que la Secretaría General del Deporte Gallego dependa directamente de Núñez Feijóo. No, desde antes, desde antes, eso no es correcto. Sí, bueno. Desde toda la vida, prácticamente. Bueno, pero tenía relación también con eso. Sí, lo hemos comentado antes, pero que no es desde ese momento, es anterior. Bueno, y en esta legislatura, con ocasión de la toma de posesión de Núñez Feijóo, en la que estuvo Rajoy, volvió a haber contacto entre ellos y ahí ya se fragó, definitivamente parece, el nombramiento. Y el otro secreto que iba a contar, José Luis Llorente, y termino, es que sería el mes de marzo-abril de este año, vino a hacer una gestión de la chunta aquí a un ministerio, a Madrid, José Ramón Lete, y me citó para tomar un café en el Hotel de las Letras, en la calle, en la Gran Vía, la cafetería del Hotel de las Letras en la Gran Vía. Y estuvimos hablando de España se mueve, me preguntó qué tal iba, y yo le dije que bien, pero que era una pena que las administraciones, pues, pues no, no, no apoyaban, ¿no? En el sentido de la promoción del deporte como actividad física y prevención de la salud. Y me dijo, dice, bueno, no te preocupes que cuando esté en el Consejo Superior de Deportes ya me encargaré yo de que el deporte como salud tenga su sitio también. Lo digo como anécdota, ¿no? Porque ni se lo vaya a recordar nunca y jamás, ¿no? Pero fíjate que meses después... Pero bueno, de momento ya se lo ha recordado, ¿no? Ya se lo ha recordado. De momento ya se lo ha recordado. O sea, que tú ya estás presuponiendo que estás escuchando la tertulia al límite, ¿no? Bueno, no estoy presuponiendo eso, pero lo que estoy presuponiendo es que alguien se lo puede decir. Bueno, pero no lo digo por eso, ¿eh? En serio que no lo digo por eso. Lo digo en el sentido que él seguía con la ilusión. No es una persona que vaya por ahí fontaneando, es decir, no ha estado intrigando para que el nombren simplemente que ha hecho tantos méritos que Núñez Feijó, que tiene una extraordinaria relación con Rajoy, le dijo, oye, acuérdate que tienes aquí como secretario de Estado a este hombre que lo ha hecho muy bien aquí y que lo puede hacer muy bien en el nivel nacional. Aunque me quede sin él. Aunque se quede sin él. Pero bueno, yo creo que él ya sabía que el ETE tenía la mira puesta aquí en el Consejo Superior de Deportes. Sí, es lógico. Y lo único que yo diría, Juan de Dios, lo único que yo creo que necesita el ETE para hacer una extraordinaria labor, aparte de no equivocarse, porque todos nos equivocamos, de rodearse de un buen equipo. Cosa que Cardenal creo que no fue lo suficientemente hábil a la hora de confeccionarlo. ¿Tú qué opinas? Bueno, es evidente, es evidente. El secretario de Estado está para muchas cosas, pero después en el inmediatamente segundo plano ahí está la eficacia y la praxis por encima de todo. El quitarse situaciones que le puedan quitar tiempo o que le puedan agobiar es fundamental desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que en el mundo del deporte, aquello que puede ser secundario, pero que tenga mucha incidencia mediática, te hace estar desgraciadamente en el primer plano. Lo que pasa es que José Ramón, yo creo que conoce muy bien la historia, es desenfadado. Sí, pero muy nervioso, ¿eh? Sí, bueno, pero después, nervioso quiere decir para encontrar después las soluciones, para no olvidarlo. Yo creo que es bastante desenfadado en el sentido de que no le pueden afectar así de primera muchas cosas y que conoce bien el asunto. ¿Cómo funciona la política? Tener unos buenos directores generales, sí. Y después hay que tener también cuidado porque en el equipo que de alguna manera ha estado con Miguel Cardenal, todo lo que ha sido la parte del control administrativo, etc., lo incorporó Miguel y ha sido un éxito desde el punto de vista de su trabajo, ojo, lo hablábamos el otro día. Es decir, que lo que hay, lo que se ha hecho, dentro de lo que se ha hecho hay cosas de gran importancia y de muchísimo nivel, ¿no? Otro tema, repito, es que coinciden que lo mediático pasa a ser que si el resultado, que si el follón, que si el follón del fútbol, que si el lío con Miguel. Pero luego hay mucho trabajo detrás. Que si tal, ¿no? Que haya dinero para el deporte español. Sí, ese va a ser un problema porque el otro día tú dijiste algo y yo me quedé con la película y luego me lo dijo un oyente fuera de antena. ¿Comentaste que iba a haber un recorte para el deporte importante para el año que viene? ¿Yo? Sí. No, 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 no conozco bien el... No, 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 no sería... No creo recordar que yo opinara sobre este punto. ¿Apuntaste como que el secretario de Estado que viniese que iba a tener que luchar con un recorte presupuestario importante? Bueno, está en el ambiente en el que ha habido comunicaciones... Como recorten más, pues no sé lo que va a pasar, pues. Ha habido comentarios a presidentes de federaciones, sí, realmente, que estaban en la línea de forzar y moverse para que no hubiera recorte. O sea, no para que no le aumente respecto a otros años, sino para que no hubiera más recorte. Lo que sí os digo también es que el ET en Galicia ha buscado mucho el apoyo de la empresa para apoyar el deporte. Y si lo traslada también aquí al Consejo Superior de Deportes puede ser una ayuda importante, ¿eh? Estaba en esa línea el Consejo, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? El Consejo, en este momento, si tiras de hemeroteca y tiras de fotos y de tal, y ves las acciones que ha habido en relación con la búsqueda de recursos, y cómo a algunas federaciones que tienen unos patrocinadores, la procedencia ha sido de una gestión del Consejo Superior de Deporte, y eso puede dar fe. Sí, es cierto. Quiero hablar para terminar este tema de Cardenal, pero, Llorente, ¿quieres añadir algo más de José Ramolete? Bueno, no, yo siempre que le he pedido ayuda para algún tema que tenía de la asociación y tal... ¿De jugadores? De jugadores, sí, perdón. Sí, de la asociación de jugadores, pero me he intentado ayudar, vamos, que dan temas de beneficio puro y duro de los jugadores, en cuanto a club, que, bueno, que le facilitasen los estudios, o cosas de este corte, ¿no? Y él siempre ha sido muy sensible a este tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que lo va a hacer bien. Y con lo que tú decías, que el problema es que los secretarios de Estado no se rodean de equipos buenos, en líneas generales, es porque cuando llegan no tienen ni puñetera idea de lo que les va a pasar. No saben, no saben a lo que van. Y cuando llegan allí, pues se encuentran, con el paso de los meses, con una cantidad de asuntos que desconocían por completo y que no se lo esperaban. Bueno, pues estupendo. Bienvenido, José Ramón Lete, a la máxima dirección del deporte español. Y la relación que tiene con Alejandro Blanco es buena. En realidad yo creo que José Ramón Lete no se lleva mal con nadie, o con casi nadie. Y bueno, esperemos que eso sea señal de que por fin hay unión entre el Comité Olímpico y el Consejo Superior de Deportes. Y dicho esto, y para terminar este tema, yo quería volver a tocar la gestión de Cardenal, pero no para hacer un análisis a fondo, que ya lo hicimos la semana anterior, sino porque he leído, y seguramente vosotros también en los últimos días, pues determinados medios con una crítica feroz, una crítica cruel contra Cardenal. Incluso algunos llegando a decir que ha sido el peor secretario de Estado en toda la historia de nuestro deporte. Y eso que ha habido algunos horribles, no, malísimos, pésimos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me parece que es injusto. Que ha hecho cosas mal, sin duda alguna, pero que ha hecho también, teniendo en cuenta los problemas económicos, cosas importantes. Ha controlado bien el tema económico de las federaciones. Ha intentado conseguir dinero para el deporte español de la empresa privada. Y ha conseguido dinero del fútbol, de la liga de fútbol personal para las federaciones deportivas y para la segunda división y para la tercera. Y yo creo que eso, Juan de Dios y Llorente, hay que reconocerlo también porque sería injusto no hacerlo, ¿no? Bueno, yo me manifesté en este sentido de manera muy clara y tajante el pasado domingo. Y no he leído tampoco críticas tan duras. Pues no lo leas porque te vas a enfadar como yo. Bueno, pues entonces seguro, ¿no? Porque al menos, ya de entrada, esto es lo mismo que cuando a un jugador se le dice, es que es muy malo, es que es muy malo y tal y cual. Hay que estar allí, ¿no? Hay que estar allí, ¿no? Para ver si realmente es tan malo. Hay que saber comprender dificultades que ha habido. Pero no evaluar una gestión como la que ha tenido Miguel en los años tan difíciles como los que se ha vivido. No evaluar la de ese punto de vista es absolutamente incorrecto. El resultado tiene que ser falso, ¿no? Y desde luego yo, en mi opinión, habría que ver eso de los segundos niveles y de quitarse determinados problemas que quizás tenían que haberlo resuelto los colaboradores entre sus colaboradores. Pero desde luego, en mi opinión, en ningún caso ha sido una gestión para suspender. Incluso yo diría, para mí, hasta de notable, en mi opinión. ¿La tuya, Llorente? Pero vamos a ver, Fernando, que ya hemos hablado de esto. Llevamos tres cinepresas. No, pero has leído tú también alguno de esos. No, yo no he leído nada. Yo no he leído nada y además, bueno, ya que insistes, pues lo volveré a decir. Para mí, pues mitad y mitad, ¿no? Ha tenido como las cosas tan buenas que ha comentado, pero yo creo que en otros asuntos, pues no por nada, sino que yo estoy en las antípodas de su pensamiento. Yo creo que ya conocía, antes de que él accediera al Consejo Supremo de Deportes, porque es una persona que es muy conocadora del ámbito laboral. Bueno, era catedrático, bueno, es catedrático de Derecho Laboral y ha hecho muchos artículos en relación a las vías profesionales, etcétera. Con los cuales yo estaba completamente en desacuerdo y luego por lo que ha intentado ha sido ponerlo en práctica, ¿no? Y yo creo que en este intento a punto de puesta en práctica, de ahí es donde le han surgido muchos problemas con las federaciones, muchos problemas con las asociaciones de jugadores, en fin. Muy, muy, muy volcado hacia los clubes, en contra de los demás estamentos. Bueno, pues la opinión documentada, sin duda, de José Luis Llorente. Y desde aquí, pues, si nos escucha y si no nos escucha también, pues un abrazo afectuoso para Miguel Cardenal, que seguro que va a seguir teniendo una trayectoria laboral brillante porque él es un hombre brillante, sobre todo en el derecho, que es su auténtica vocación. Y vamos a hablar de tercio informativo, vamos a cambiar y vamos a hablar ahora de golf, puesto que Carlota Ciganda nos ha sorprendido consiguiendo en un mes su segundo título de circuito americano de golf. El segundo ha sido en México. Carlota tiene 26 años, es la número 11 por puntos en el circuito y la decimotercera por ganancias. Ya ha superado el millón de euros de ganancias, está la 23 en el ranking mundial absoluto. Y dicen que con la edad que tiene, pues, su futuro va a seguir siendo ascendente. Llorente, tú que eres un enamorado de este deporte. ¿Qué nos puedes contar de Carlota Ciganda? Bueno, Carlota es una de las grandes promesas del golf hecha realidad, pero hace ya unos cuantos años. A mí no me sorprende que haya ganado. Aunque quizá hacerlo con la facilidad y la asiduidad que lo hace, pues, lo que nos está indicando es que está en un momento de madurez ya. Bueno, el golf también es un deporte con muchos altibajos. Me cuesta muchísimo mantener la finura porque es un deporte en el que la precisión es máxima y precisamente por esto los jugadores tienen, con poquísimas excepciones, ¿no? Bastantes altibajos incluso durante la temporada. Pero esto con trabajo, con conocimiento, con el conocimiento de los circuitos y de los campos y también, pues, con el conocimiento propio que se va teniendo con el paso de los años, pues, si tú pones en ello plena dedicación, pues, al final sucede lo que le está sucediendo a Carlota. Bueno, seguro que nos va a dar muchas alegrías más si siguen esta línea porque es una extraordinaria deportista. Pues felicidades a Carlota Ziganda y felicidades también a nuestro próximo personaje, Javier Fernández, que ha sumado su segunda victoria de la temporada. Primeramente ganó en París y posteriormente el 5 de noviembre en Moscú. Javier Fernández está teniendo, pues, eso, una temporada muy regular y demostrando que está en lo más alto del patinaje. Juan de Dios, ¿lo has seguido tú o no? Sí, sí. Bueno, yo intento seguir todo lo que hay alrededor del deporte español. Incluso el patinaje. Pero en el caso de, hombre, los detalles, es difícil de estar absolutamente todo lo demás en ese sentido, desde el punto de vista de lo que hay alrededor, del nivel del resto de competidores, de qué viene por detrás, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando de una superfigura consolidada, de una especialidad deportiva que la domina tanto que es difícil que aparezca de error, como un deporte, antes hablábamos de Carlota, que es un deporte tan complicado donde los mejores en un determinado momento fallan, porque obliga a ese deporte a fallar casi, en determinadas condiciones, en el caso concreto de Javier, Javier está súper consolidado en esta especialidad, en este momento, junto con el japonés, creo que es el japonés, ha empezado la temporada, dos grandes torneos, camino claramente de preparar los Juegos Olímpicos, que es dentro de un año, más o menos, ¿no? Y ahí volverá a... Lo único que le queda realmente importante por ganar, ¿no? Claro, claro. Entonces la preparación la tendrá estudiadísima y orientada a ello, seguro, y lo que hay que pensar es que no haya ningún tipo de lesión, ¿no? Un deporte que tiene, como todos, tiene su riesgo, lo que pasa es que este chico domina tanto su cuerpo. En todas las acciones técnicas, por muy difíciles que sean, que da la sensación de que casi es imposible que tenga una caída con lesión, ¿no? Pero, en fin, las lesiones son siempre imposibles de controlar en el deporte, y lo que hay que pensar es en este año en que tenga esa suerte, porque será la figura que esperamos todos en los Juegos Olímpicos próximos. A mí me alegra mucho que este latinador, o este chico, porque ya es como un chico ya con esto, le vaya tan bien. Es un Omar de la estirpe que hemos tenido en España de pioneros absolutamente inesperados, como en su día fueron Manolo Santana, o Saberiano Ballesteros, o Fernando Alonso, más recientemente, ¿no? Pero además es una persona muy humilde, muy simpática, y que se lo, en fin, ha tenido que ganárselo, pues, trabajando muchísimo. Y también está muy bien amueblada. Sí, sí. Cierto. Y es un ejemplo, ¿eh? A mí me gusta mucho cuando a esta gente le va muy bien, pues, porque es un ejemplo para toda la sociedad. Son de estos modelos que son prácticamente trasladables, ¿no?, al resto de la gente en cuanto a las virtudes que tienen, el sacrificio que hay que tener, la humildad, tener siempre los pies en el suelo, ¿no? Y darle un poco la trascendencia justa a lo que va sucediendo. Y fijaros la relación que tienen con el japonés, su gran rival y amigo de... Sí, cuando están entrenados por el mismo experto. Efectivamente, y que entrenan juntos y, bueno, cuando gana uno o gana el otro, se felicitan, se abrazan, etc. Y yo creo que eso es un ejemplo, pues, yo creo que tenemos que imitar y que trasladar. Cuando se dice esto de que hay que poner esto... Sale una jugada, ¿no?, de un jugador de fútbol, que esto se dice mucho. Esto habría que ponerlo en las escuelas de los niños. Y yo creo que no, no, lo que habría que poner en las escuelas de los niños es esto. Los abrazos, las felicitaciones, los detalles de deportividad, de compañerismo, etc. Eso es lo que habría que poner. Ponerla con el tacón o con eso, eso es más fácil. La deportividad, que eso sí que es un valor que debe de adquirir cualquier persona del mundo del deporte. Y vamos a cambiar ahora... Perdona, perdona, del mundo del deporte y de fuera del deporte. Y bueno, claro, claro. No, digo, adquirirlo del mundo del deporte para llevarlo a la vida cotidiana. Vale, bien, adquirirlo del mundo del deporte. Eso es, eso es. Bueno, hacemos otro cambio de tercio informativo y hablamos ahora de fútbol, de La Roja, después del segundo partido frente a Inglaterra. Este de carácter amistoso en el monumental Wembley. Y del 4-0 en Granada, este clasificatorio para el Mundial de Rusia ante Macedonia. Pedro Calvo, buenos días. Buenos días a todos. Pues tenemos ya a Pedro Calvo, tenemos a Juan de Dios, tenemos a Llorenti, tenemos al profesor Lopeno Mela. Profesor, ¿qué me dice de la selección de Lopetegui que continúa invicta? ¿En el último partido o en el...? No me ha gustado un análisis de cada uno pormenorizado, sino en general. ¿Qué impresión le ha dado entre los dos partidos de la selección española? Se van cumpliendo las expectativas que tiene Lopetegui. Además, lo que pasa es que está intentando de ver lo que puede sacar de los que está sacando. O sea, él quiere sacar gente nueva y lo está haciendo, lo hizo bien. A pesar de que fueron en el último partido dos estilos distintos de juego, donde los ingleses lo tenían bien estudiado. Y como decía un profesor que tenía yo de física, decía que los ingleses jugando al fútbol te van tocando, te van tocando y al final se has lesionado o sales con hematoma. Porque quisieron hacer un fútbol directo, muy directo, de pelotazo de siempre, el tipo inglés. Y a estos les sentó mal en el primer tiempo que los hundió. Sin embargo, pues salieron en el segundo tiempo y aquello que dicen de la furia española, ni la raza, no, el orgullo. ¿Aparte de orgullo hubo suerte en el partido para España o no? Bueno, hubo un trabajo, si se les llama suerte que antes de terminar el partido han metido el empate, vale, pero para remontar eso hay que ponerle lo que hay que ponerles. Bueno, sabiendo que tenemos un lesionado y podríamos haber tenido más, o sea que cobraron. Yo le tenía mucho que a Carvajal lo diera, ¿no? Le digo por la selección, no estoy hablando de por el equipo. Y ahí está ese chico porque tendrá por mes el delantero centro. Morata. Morata. O sea que hay dos estilos distintos, pero España siempre por encima, cumpliéndose las expectativas que tiene este chico, el técnico. Lopetegui. Pedro, ¿qué impresión te dio a ti? Pues bueno, yo defino dos partidos totalmente diferentes. Uno en el que nos jugábamos puntos y en el que la selección estuvo bastante bien, con una alineación más o menos concreta y que fallarán muy poquitos realmente los jugadores que jugaron contra Macedonia. Más o menos el 90% serán esos. Y luego otro partido contra Inglaterra en el que, bueno, pues fue una alineación políticamente correcta, con muchos jugadores que juegan en aquel país, con jugadores que yo creo que no van a estar en la selección. Y bueno, pues al final casi nos pasa factura, pues un poco, pues gracias a lo que dice como dice el profe, pues el orgullo y la calidad de los jugadores que tenemos, pues fue un poco lo que nos hizo levantar ese 2-0. Pero realmente no me decimos el empate. No es que Inglaterra hiciera mucho más, porque como dice el profe, jugaron a lo que ellos saben jugar, ¿no? A su fútbol. Pero sí es verdad que el orgullo y la calidad de nuestros jugadores pues hizo que el partido por lo menos no se perdiera. Y bueno, pues que Julen entiendo que sacará sus valoraciones de los dos partidos. ¿Sabéis lo que a mí me gustó de ese partido? Que Lopetegui fue valiente. A pesar de que era Inglaterra, Wembley, sacó a jugadores que él quería ver cómo funcionaba con la selección. Y yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Yo creo que ese partido no se lo tomó igual que el de Macedonia, que era un partido de clasificación. Quiso ver jugadores y ahí pues él sacará las conclusiones de cara a los próximos partidos que tenemos en marzo, que ya se vuelven a ser clasificatorios, creo. Y bueno, pues habrá sacado conclusiones. Yo he sacado las mías y por supuesto tengo mi tío ahora con muchas cosas. Que es verdad que teníamos jugadores lesionados, ¿no? Pero es verdad que hay jugadores que desgraciadamente yo creo que en la sección absoluta de ahora no pueden estar. Pero hay que tener mucho valor para jugarse el prestigio que tiene España ahora mismo y dejarse ahí algo que te podrías haber dejado y ya se nos había roto esa trayectoria que estábamos llevando. O sea, que hay que valorarle todo eso a este hombre, a Lopetegui, hombre. Hay que valorar eso porque además es que hizo cosas y yo decía... No, y el cambio de sistema que hizo, hizo con un sistema y se dio cuenta y cambió el sistema, analizó el partido en el primer tiempo, o sea, hizo cosas interesantes para el seleccionador, pero no podemos estar de acuerdo en todo, en todos. Y también hace cosas malas hay que decirlas, ¿no? Eso no quiere decir que no las vaya a cambiar y no vaya a mejorarlas, está claro. Que siempre es en nuestra opinión, a lo mejor... Lo que pasa es que lo que dices tiene razón porque luego saldrán los barcos Insinia o los buques Insinia, lo van a llamar, y algunos de los chicos como Laspas y otros que salieron ahí adelante en ese partido y mostraron que quieren estar, pues a lo mejor se quedan fuera. Eso es lo que querrán decir, pero yo no sé. No, no, no voy por ahí tanto, voy más por la parte de atrás. Por la defensa, Inigo Martínez, Bartra, etcétera, ¿no? Sí, eso es. Vale, vale. Hay uno que ya tiene mucha fe en él y sin embargo no estuvo bien el... ¿Quién? El que está jugando en el... Tiago. Sí, no estuvo bien, ¿no? Juan de Dios, como técnico veterano seleccionador nacional de balonmanos durante muchos años, ¿te pareció valiente Lopetegui o no? Yo lo que tengo que decir es que es evidente la dificultad que hay para los seleccionadores de alternarse en competiciones. No se alternan tantas competiciones. Es absolutamente diferente lo que es un partido oficial de un partido amistoso, evidentemente. Y es en el partido, llamémosle amistoso, donde de alguna forma se tiene que dar la posibilidad o aumentar las posibilidades para el seleccionador para sacar conclusiones, ¿no? Y en ese sentido, el partido de Inglaterra, que tampoco daba lugar a muchos cambios, porque los cambios que se han producido, se han producido en puestos donde había lesiones. Tampoco ha habido tantos cambios, ¿no? Pero se ha dado la circunstancia, y curiosa, y hay que hacerlo notar, que los jugadores que ofertan algo más, que se entregan más, que están más metidos en la competición, que quieren aprovechar la ocasión, pues son los que más han lucido en ese partido, ¿no? Y en ese sentido, pues bienvenido sea el hecho de que aparezcan jugadores que cinco días antes, pues nadie podía pensar que iban a ir al equipo nacional, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, señor. Bueno, pues dejamos aquí el tema de la selección, salvo que Llorentes quiera añadir alguna otra cosa. Bueno, no sé, tampoco, yo creo que tampoco, vamos, se ve lo que está intentando hacer el nuevo seleccionador, la selección evidentemente está empezando a andar un nuevo camino. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que el equipo dista mucho de ser un gran equipo, pero es que es lo normal. Tampoco vamos a pedir que cuando han buscado, no está entrado nuevo, etc. Pues el equipo comienza a funcionar ya. A mí de momento, pues no me está diciendo gran cosa el equipo, pero yo creo que es lo que podemos esperar de él a estas alturas, ¿no? Que sí, sí, sí. Esto tiene que ver siempre con lo que decimos aquí, ¿no? De que queremos que todo suceda con mucha prisa, y de que los cambios enseguida produzcan resultados, etc. Prisa la que tenían los ingleses en tratar de marcar para reducir a la jugada española. No tiene nada que ver esta Inglaterra con Inglaterra que hemos vivido antiguamente, no, bueno, en otros tiempos, ¿no? Vamos a decir, es que estos ingleses no hacían nada más que dan choquetazos. Y además tenemos dos años también, tampoco tenemos que tener prisa. El próximo campeonato es dentro de dos años. Claro, claro, que hay mucho tiempo. Que a lo mejor no son. A mí de momento me gusta la actividad de Lopetegui, ¿no? O sea, en el sentido de que está intentando hacer muchas cosas. Está intentando imponer su propio estilo, sus variantes de juego, los jugadores en los que él confía. Y yo creo que esto a la larga de lo sufrido. Como digo, a mí me agrada la valentía el que esté llamando jugadores nuevos, que él considera que tienen que tener la oportunidad de jugar en la selección española. Y eso cuando llegas, y cuando lo que aparentemente importante sería exclusivamente el resultado, pues a mí personalmente me agrada. Pero vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora de nada estrictamente deportivo, porque es un tema controvertido que tiene muchas vertientes y muchas aristas. Y yo quería saber el punto de vista de Juan de Dios, de Llorente, de Pedro Calvo y del profesor. La selección argentina que aprovechó la victoria cuando parecía hundida y que tenía pocas posibilidades de estar en el próximo Mundial de Rusia, le gana 3-0 a Colombia y aprovecha en el momento para hacer una rueda de prensa. Eso, perdona, eso lo dirás tú, yo lo que estoy diciendo, o sea, todo el mundo diciendo, Argentina va mal, pero se va a clasificar. Bueno, bueno, pero que estaba muy cuestionada, ¿no? Pero una situación, sí. Complicado. Pues aprovechan el 3-0 ante Colombia con un Messi realmente excepcional, hacen una rueda de prensa y anuncian que no van a hacer a partir de ese momento ninguna declaración más a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, según dicen los jugadores, ha habido un medio de comunicación que dijo, lanzó un infundio, que un jugador, la Messi, había fumado porros en la concentración, que eso era mentira, seguramente que lo es, y que era inaceptable y que, por tanto, no hablaban para ningún medio de comunicación. Digo yo que una cosa es un medio de comunicación y otra es el resto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un tema, como digo, complejo y me gustaría oír vuestras opiniones y permitirme que le pregunte primero a Llorente porque sigue siendo presidente de honor de una asociación de jugadores y posiblemente conoce mejor que nadie. No, porque tú conoces mejor que nadie el punto de vista y cómo piensan los deportistas, ¿no? Ese no es el domate, lo que piensan los deportistas ya lo hemos visto. Bueno. Ahora lo que hay que hablar es si eso está bien o está mal. Vale, ¿para ti está bien o está mal o qué? Bueno, yo lo que leí, bueno, pues es que no lo sé, porque es que no tengo elementos de juicio. Es que con estas cosas pasan siempre que al final te llega lo que te llega. Bueno, pues no sé, es que francamente el comportamiento de los medios en estos días, pues en general, yo creo que no hay ninguno que se escape, ninguno. ¿Ninguno? Sigue, 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 sigue. ¿Y la tertulia al límite de Radio Marca? Sí, sigue por ahí. Bueno, pues nosotros no somos un medio de... Nosotros somos una charleta aquí de amigos. Vale, vale. Y te digo esto porque todos, o sea, todos los medios de, por lo menos todos los de deporte que conozco yo, no voy a decir que todas las secciones y todos los periodistas de ese medio, ni mucho menos, pero sí que todos están cayendo en el, bueno, pues en los males del periodismo moderno, que es la inmediatez, en no comprobar las noticias, el dejar que las redes sociales les marquen muchas veces la agenda del medio, etc. Y yo creo que todo eso está, llega un momento, pues que te puede llegar a arreglar. En fin, yo no sé exactamente de qué se quejan todos los... No, yo si me dejas puntualizar... Sí, sí, dime, dime. Yo he oído, yo estuve viendo el otro día un programa de cuatro y la verdad es que he oído los medios argentinos, no solamente este medio del que se quejan, y son críticas durísimas en las televisiones, yo creo que se quejan de todo eso, que no es solamente de... Que a lo mejor la gota de mal vaso ha sido el tema del chico este, que le han acusado de fumar porros, pero de verdad yo oí el otro día televisiones que pusieron un reportaje de las cosas que se decían en las televisiones argentinas y eran muy graves. Vamos, si eso pasa aquí, estaríamos poniendo todo ese grito en el cielo. Entonces yo creo que han llegado ya a esa determinación un poco por todo esto, no solamente por lo de la Brexit, que entiendo que ahora ha sido el culmen ya de todo, ¿no? Pero sí que es un poco por eso. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo José Luis en el tema de que las informaciones hoy en día no se contrastan. Vimos el otro día que a Piqué le veíamos en el palco de Londres y estaban diciendo que estaba viendo el partido de tenis de Djokovic, ¿no? Entonces los periodistas deben de contrastar mucho más las informaciones. No pueden poner lo primero que les llega a través de redes sociales o de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco por todo esto, ¿no? Sobre todo las críticas, sobre todo a Messi. Habría que darle una solución a esos temas porque además son graves. Son graves sobre todo para el prestigio de un jugador que a lo mejor puede ser verdad. Pero eso hay que demostrarlo muy bien que eso sea verdad. Y a ver quién dice yo estaba oliendo lo que usted estaba fumando o si fuma o a lo mejor hasta ni fuma. Pero yo pregunto y que responda Juan de Dios que todavía no ha hablado. Pregunto, ¿eh? No opino. ¿Es suficiente justificación para decir no hablo para ningún medio de comunicación cuando ellos se deben a la selección y a la federación? Hay dimensiones. Pregunto. Hay dimensiones. Lo que es cierto es que el todo vale no es así, ¿no? El todo vale y en ese sentido entra cualquier tipo de estilo y de crítica, etcétera. Eso es inaceptable. Totalmente de acuerdo. Inceptable. Desde el punto de vista, llamémosle institucional, una selección representa un país. Y en ese sentido, alguien tiene, alguien, alguien, no tiene por qué ser el capitán, no sé quién puede ser, pero alguien tiene que estar, por decirlo de alguna manera, dando la cara ante los medios de comunicación. Desde el punto de vista, me refiero como institución, en este caso el equipo nacional, que es lo que está ahí encima. No tiene por qué ser las personas. Es decir, el jugador que no esté a disposición del periodista, a mí eso no me parece mal. Bueno, ya está. La decisión es no hablar con la prensa a nivel de jugador individual. Pero desde el punto de vista de selección, de equipo, etcétera, tiene que haber, de alguna forma, una imagen, una persona, alguien que realmente corresponda. Sí, un portavoz, que haya únicamente un portavoz. Sí, sí, pero no tiene por qué ser el capitán, o sea, un jugador, etcétera. Pero lo que es evidente es que no vale todo, no vale todo. Y como ha dicho no sé quién de los compañeros, yo también he oído declaraciones y tal, bueno, que es que vaya usted a reír de su papá, habría que decirle a determinadas personas. Esta es mi opinión. Muy bien, pues, ¿queréis añadir algo más de este tema? Bueno, no sé, quizás, aún y con todo lo que estamos diciendo, quizás habría que modular un poco el asunto. Pero es que, pensándolo bien, habría que darle vueltas, ellos y dándole vueltas estos días. Yo creo que los medios hoy, en general, también son muy corporativos. Bastante, bastante, bastante. Son bastante corporativos cuando se tocan asuntos como el de la libertad de expresión, o, bueno, asuntos de este estilo, de este calado, que les afectan a ellos, ¿no? Y yo creo que hasta hay que darle una vuelta, porque es cierto que hay muchos medios disparatados, hay otros que son más serios, pero los que son muy serios tampoco les afean la conducta a los otros. Claro, ese es el tema. Y ese es el tema. Ese es el tema, el código de respeto a los límites lo tendrían que afear y criticar los propios medios de comunicación. Claro. Bajo mi punto de vista, podrían y deberían de ser las propias asociaciones de periodistas quienes tuvieran un código deontológico claro y evidente en defensa de la propia profesión. Sí, sí, totalmente. Ahí estamos. Bueno, pues... Y castigar a los que no cumplieran. Efectivamente. Esa sería la solución. Efectivamente. Efectivamente. Después, por acabar, estamos un poco en la línea de mis reflexiones de siempre, ¿no? Es que parece ser que tal jugador es que se ha tocado las narices, es que no ha hecho nada, es que no ha corrido, es que no... Y a lo mejor lo dice alguien que no sabe ni de lo que está hablando. Dicho esto con todo el respeto del mundo desde el punto de vista de la especialidad de esa situación, de la especificidad, quiero decir, mejor dicho, de esa situación. El por qué un jugador un día no puede jugar al nivel habitual, el decirlo, demostrándolo, por las razones del equipo contrario, de la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que podría dar una explicación al hecho de que el jugador ha tenido una actuación mediocre y que tiene que mejorar. Pero de ahí a decir, es que no ha querido jugar, es que no le importa, es que el equipo nacional, bla, 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 es que no lo siente, etcétera. Y insultando, además, esto es una diferencia tremenda. Está claro. Pues seguiremos hablando de este tema según cómo evolucione. Y tiempo para despedir a Pedro Calvo. Pedro, un abrazo y suerte para el rayito, el rayo majada onda. Muchas gracias, un abrazo para todos. Y los últimos tres minutos y medio de nuestro programa los vamos a dedicar a ciclismo, una noticia que imagino que le agradará, sobre todo a Llorente, porque el pasado viernes publicaba el marca.com, que el Anguirú volverá a formar parte del próximo recorrido de la Vuelta Ciclista de España. Y para confirmar la noticia que nos hable del alcance, tenemos a nuestro amigo y compañero José Sánchez Mejías. Don José, buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando y compañía. Pues venga, cuéntanos la importancia que tiene esta noticia, hombre. Bueno, es importante porque es un puerto bastante fuerte, tiene un desnivel, tiene 12 kilómetros y medio, un desnivel del 10%, y llegan, tiene pico de hasta el 23,5% de desnivel. Y bueno, pues allí siempre ha habido una gran batalla. El primer año fue en el 99, que ganó José María Jiménez, el chava, y luego han ganado corredores escaladores como Roberto Heras, Alberto Contador, aunque nunca ha decidido la general. Pero sí es un puerto que casca mucho a los ciclistas y más y me quedan ahí cerca también los lagos de Covadonga y otros puertos importantes que se medirán muy bien las fuerzas los que quieran ganar la Vuelta de la próxima temporada. Llorente, imagino que esa noticia te agradará, ¿no? Pues bueno, tampoco demasiado. No. No, no, pues yo no, los puertos estos con desniveles tan brutales no me gustan demasiado, aunque, bueno, el anglismo tiene su popularidad. Y no me gustan demasiado porque al final es mucho más movida y pasan muchas más cosas en una etapa con muchos puertos y esto lo hemos visto este año en la Vuelta a España, está demostrado, ¿no? O sea, y como acabo de decir, es que nunca deciden nada estos puertos. Son puertos tan duros que está todo el mundo esperando ahí a que llegue el último puerto y, bueno, pues llegan ahí al último puerto cada ciclista, el pobre, se agarra su bicicleta y va subiendo como puede. No hay ataques porque es tan duro que si no se puede atacar, ¿no? Entonces, bueno, hombre, me gusta relativamente. No voy a decir tampoco que me disguste, ¿no? Pero vamos, que bien, que al principio sí es cierto que llamaba mucho la atención y tal y a todo el mundo, vamos, como que nos hacía un poco ilusión, ¿no? Que se... Pero luego, vistos al final, hombre, pues mira, ni una cosa ni otra. Pues está, pues bien, bien. Vamos a ver qué pasa. Así parece, Fernando, de que lo que hemos dicho, que nunca decide de la general. Lo que pasa es que sí, efectivamente, debilita mucho a los corredores y para otras etapas donde quizás también se pueda. Eso quería yo preguntar. Es de desgaste, hombre, es muy espectacular para los aficionados. El trabajo de resistencia, ¿qué? Tiene ese punto de espectacularidad, está ahí, es vivo, no aumenta la afición. Asturias... Sí, desde ese punto de vista, pues es positivo, ¿eh? Bueno, pues consideremos lo positivo y que veamos una gran etapa. Don José Sánchez Mejías, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado en Al Límite. Un abrazo. Con más de ciclismo. Claro que sí. Y gracias también a Juan de Dios, Román, a Llorente, a...